Japón quiere reforzar su capacidad militar, lo dijo el fin de semana el primer ministro Fumio Kishida en un discurso al pasar revista de la flota internacional del país. Debemos prepararnos para una época en la que surgen actores que desobedecen las normas y usan la fuerza o las amenazas para destruir la paz y la seguridad de otras naciones. Kishida condenó la guerra que está liberando Rusia en Ucrania y denunció las pruebas de misiles efectuadas por Corea del Norte, uno de los cuales sobrevoló Japón por primera vez desde 2017, provocando una alerta de evacuación. Desde principios de este año, Corea del Norte ha realizado repetidamente pruebas de misiles balísticos, incluyendo nuevos de clase ICMB, con una frecuencia sin precedentes. Uno incluso pasó sobre el espacio aéreo de Japón. No podemos tolerar el desarrollo nuclear y de misiles de Corea del Norte. La constitución japonesa pacifista limita en principio las capacidades militares del país, pero Tokio está elaborando actualmente planes de seguridad que podrían requerir que se duplique el gasto de defensa del país en cinco años. En el acto en la bahía de Sagami participaron navíos de Japón y de otros 12 países, como Australia, India y Estados Unidos. ¡Gracias!